Dice que no se siente la despedida, dile que te lo cuente que eso es mentira Me diré en clase que quiero dar, no ves que este hombre con tu alma llora Dice que no se siente la despedida, dile que te lo cuente que eso es mentira Dice que no se siente la despedida, dile que te lo cuente que eso es mentira Me dirá en clase que quiero dar, cuando se quiere hasta se llora Dice que no se siente la despedida, dile que te lo cuente que eso es mentira Dice que no se siente la despedida, dile que te lo cuente que eso es mentira Dice que no se siente la despedida, dile que te lo cuente que eso es mentira Dice que no se siente la despedida, dile que te lo cuente que eso es mentira Yo alegro que me amanezco cantando con mi botella de vino y mi baraja jugando. Si quieren saber quién soy, pregúntense conmigo, que no soy mucha, mucha alegre. Yo alegro que me amanezco cantando con mi botella de vino y mi baraja jugando. Ella está bonito, me amanezco. Me tomo la sandía, lo tienes verde por fuera. Yo alegro que me amanezco. Yo alegro que me amanezco cantando con mi botella de vino y mi baraja jugando. Yo alegro que me amanezco cantando con mi botella de vino y mi baraja jugando. Yo alegro que me amanezco cantando con mi botella de vino y mi baraja jugando. Yo alegro que me amanezco cantando con mi botella de vino y mi baraja jugando.